¿Sabes? Deberíamos probar más a menudo. Vámonos del fin de semana. ¿Qué dices? Me encantaría, pero tengo que estudiar. Falta poco para el examen. ¿Y de qué es el examen? Psicología, que anima. Psicología canina. Eso no sirve para nada. Los animales no tienen sentimientos. Tú sí que no tienes sentimientos. Me voy a duchar. Y tú no tienes su promoción. Gracias.